¿Qué significa soñar con payasos? Soñar que somos payasos o estamos disfrazados de payasos, quiere decir que, por alguna razón, no estamos siendo auténticos, optando por una postura mediocre y poco sincera. No somos fieles a nuestros intereses, ni a nuestra personalidad, mostrando a los demás alguien que no somos. Es posible que solamente se trate de un mecanismo de defensa, que utilizamos por querer pertenecer a un grupo y no sentirnos aislados. Soñar con muchos payasos es un llamado de atención a nuestra persona, pues es posible que existan relaciones que mantienes que son poco apropiadas para ti ver payasos en un circo. Insinúa que estamos pasando por una fase complicada, donde hay que decidir temas importantes, una etapa de retos y que posiblemente buscaremos algunas distracciones peligrosas, que sólo nos causarán vacío y soledad. Está rodeado de payasos en los sueños, significa que la gente que nos rodea no es lo que aparenta ser. Debemos tener precaución, porque hay personas con malas intenciones que estamos atrayendo con nuestras actitudes o con nuestras juntas. Soñar que un payaso, trata de bromear sólo para terminar, estafándolo sugiere, que desea obtener una posición social difícil de alcanzar. Soñar que aparece un payaso en una fiesta, hace alusión a la llegada de buenas nuevas, de noticias que pueden cambiar nuestra vida o el rumbo de la misma. El factor sorpresa, así como las fiestas, son los factores determinantes que marcan el inicio de un periodo repleto de satisfacciones personales y laborales. Soñar que reímos con varios payasos en un circo se relaciona con los vínculos falsos que hemos formado. Gracias a ciertas circunstancias de la vida, somos demasiado vulnerables, por lo que la gente se puede aprovechar fácilmente de nuestra buena fe y buena predisposición. Estemos alertas, y no permitamos que jueguen con nuestros sentimientos. Soñar que algún conocido, es un payaso, indica que no se debe confiar en esa persona y es mejor tomar distancia, pues es posible que esté difamándonos a nuestras espaldas, mientras se muestra dulce y cordial en nuestra presencia. Soñar que un payaso, nos ataca, o nos agrede quiere decir, que se acerca un fuerte intercambio de palabras y opiniones con rivales poderosos. Estamos más irritables de lo normal, por lo tanto, los pleitos y las peleas, estarán a la orden del día. Intentemos enfriar la cabeza y actuar con racionalidad. Nada bueno sale al discutir, cuando la sangre nos hierve. Soñar que atacamos a un payaso, tiene un significado similar, ya que sugiere que tendremos que imponer nuestros puntos de vista para ser comprendidos por los nuestros. Gracias. Gracias. Gracias.